Música Quiero las manitos bien arriba, bien arriba Quiero las manitos bien arriba, bien arriba Quiero las manitos bien arriba, bien arriba Como es Y a gozar Con tu amor Mira, que muchacho tan pegón, si Le pegó a la pobre niña, le quitó su biberón, si Pobrecita de la niña Su pobre vieja, le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Mira, que muchacho tan pegón, si Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, si Dale, dale, dale el biberón Que la niña llora Oye, culabra ¡Qué marzo! ¡Vaya! ¡Vaya a los barreros! ¡Vaya a los paisanos! ¡Están de acuerdo! ¡Vaya a los barreros! 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 Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale, dale, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora ¡Encorte! Quiero las manitos, guina arriba, guina arriba Quiero las manitos, guina arriba, guina arriba Quiero las manitos, guina arriba, guina arriba Gracias por ver el video.